Antes de comenzar tenemos una mención honorífica, el señor Bellboy nos regaló un super gracias, así que muchas gracias compa, si quieren una mención honorífica nos pueden regalar un super gracias, ya que eso nos ayuda a seguir con nuestro contenido, ahora sí, un saludito para los que comentaron en el video anterior. ¿Y ahora por qué demonios está llorando? No, no es nada. Ay, no, esa mirada, ¿por qué tiene que mirarme de esa manera tan? Es tan intimidante, pareciera que quisiera matarme, bueno, yo, yo, no me fue muy bien. ¿Por qué se tiene que comportar de esa forma? ¿Acaso me odia? Oh, Libby, esto es muy vergonzoso. Está bien, Sala, no se lo digas a nadie, sería muy vergonzoso. Es solo que yo, no sé cómo pasó esto, yo sí había estudiado, pero mis padres me van a matar, soy tan tonta. Bien, cállate ya, y dame eso, te voy a ayudar. ¿Qué? Tenía razón, es vergonzoso. Así que esto era. Esto es gracioso. Ni siquiera Nuti es tan tonto como para... ¿Qué estoy diciendo? Era un examen importante. ¿Por qué no estudió? Y sigue llorando como si eso lo va a solucionar. ¡Mierda! No puedo creer que esté haciendo esto. No es como si me afectara en algo, pero... ¿Shimmy? ¿Qué estás haciendo? Listo. Nadie se dará cuenta. Esto no es correcto, está muy mal. Cámbial, cámbialo, por favor. Si alguien lo descubre, estaremos en muchos problemas. No, 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 Limpio, espera, por favor. Detente, cámbialo, por favor. Limpio, eso no está bien. ¿Quieres parar? Deja de seguirme y gritar. Alguien podría escucharte y ahí sí estaríamos en problemas. ¡Solo cállate! ¡Y deja de llorar! Ya te ayudé, así que no tienes motivo para hacerlo. ¡Ay! ¿Por qué tienes que comportarte así? ¿Por qué tienes que ser tan... tan... ¡Eres un grosero malo, maloso malo! ¡Qué, cuatro, cinco, seis, siete, 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 siete! ¡Diablos! A veces no sé cómo lidiar con ella. Solo se la pasa llorando y es como si no me escuchara ¿Acaso soy muy duro con ella? No, no lo creo Ella es una llorona Sea como sea, a veces me hace perder la cabeza Le compré un helado en el receso Pero seguía llorando y creo que estaba asustada Lo que más odio de esto es que ni siquiera sé por qué me importa ¿Sigues enojada? Escucha, lo siento No era mi intención gritarte Yo, yo no estoy enojada contigo Y ahí va con esa mirada de nuevo No tendría razones Usted me ayudó y yo, yo solo fui grosera Yo hasta lo insulté Yo le pido perdón Aunque no fue correcto lo que hizo Sé que lo hizo por mí En verdad, lo siento Está bien, no te preocupes por eso Solo trata de estudiar la próxima vez o tendré que hacerlo de nuevo Tengo que volver al salón Hasta luego Ni siquiera sé por qué te estoy contando esto Ni me estás escuchando Estoy rodeado de idiotas Genial Ahora me duele la cabeza Ese helado me cayó mal ¿Pero qué mierda? Hiciste toda esa mierda ¿Solo para que dejara de llorar? Viejo ¿Cuándo te volviste un Sim? Cierra la maldita boca ¿Acaso estás enamorado del Sonic Rojo? Flippy Flucky Ya diga la verdad Son novios, ¿no es así? Siempre están juntos Entre ustedes dos hay algo Admítelo, Flip Le gusta ese tomate puntiagudo No, 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 no ¿Qué clase de preguntas son esas? Solo somos buenos amigos ¡Ayaja! Cállense ya, idiotas Vámonos, Flucky Tenemos cosas que hacer Ya basta con eso, chicos Sabía que ambos lo negarían Pero era más que obvio que mentían No tenías que ser un genio Para darte cuenta de lo que sentían ambos Y yo No fui la única que lo notó ¿Mmm? Ey, niño dulce ¿Tú alguna vez te has enamorado de alguien? ¿Quién? ¿Yo? ¡Nah! Oye, eres muy rara Haces preguntas extrañas Sí Ya lo sé En fin ¿Quieres una paleta? Gracias, Nuti ¿Quieres una paleta? 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 ¿Quieres una paleta?